Si marrón serenatero, si marrón serenatero Golpe que inspira en mi canta Para descargarle en mi llano, pa' descargarle en mi llano Lo más lindo de mi patria Tu melodía me cautiva, me emociona, me domina, emparrandándome el alma Para captarle este suelo donde nací, donde muero, si Dios quiere es mi esperanza Cómo no voy a querer morirme aquí donde nunca me hizo falta Sentir tristezas, penas y melancolías Aquí todo es alegría desde mis tiempos de infancia La vida mía la he pasado en un caballo Trabajando fuerte el llano desde que el sol se levanta La vida mía la he pasado en un caballo La vida mía la he pasado en un caballo De eso me siento orgulloso, de eso me siento orgulloso Si marrón de mis andanzas Aunque he negado ser veguero Aunque he negado ser veguero Quiero hacerlo es manchar mi raza Es que esta raza familia Juro por la madre mía Es la mejor de mi patria Porque no solo es el miedo Y el compromiso que sea Ahí mismo se le agiganta Así somos los llaneros Resteo pa'lante que nunca nos hace falta En la cintura un cuchillo caimanero Una soga y un sombrero Y un litro de caña blanca Para matar a ese frío mañanero Que las labores de ordeño Pega duro y no se aguanta Pega duro y no se aguanta